Esta es una teoría que yo tengo y quisiera ver tú qué opinas de ella. No existe probablemente esa equidad, olvidemos lo económico, sino en las capacidades, ¿no? Que dicen, es que cómo van a ganar lo mismo si el bicho o Messi no juegan como las chavas, ¿no? O sea, no están al alcance. Pero lo que yo creo, y esta es una teoría que tengo, y de la misma manera con la filosofía, con la ciencia, con todos estos rubros, fue que durante tantos años les dijeron, espérate, tú vas en el cuarto de allá, acá vamos a estar nosotros haciendo cosas, que el desarrollo no se pudo dar de la misma manera. O sea, tantos años te dicen, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no corres rápido, tú no juegas bien, ya viste, te ibas mal y si lo haces bien eres una machorra y miren qué tipo tan ridícula, etcétera, y eso lo limitó. Pero, ¿tú crees que en un futuro la capacidad de la mujer, obviamente para estar presente en más lugares, ¿no? Eso está sucediendo y eso me gusta, se pueda dar de la misma manera que el deporte, que se pueda hablar al darles las mismas capacidades, al darles la misma inversión y que sucede el tiempo, ¿qué ha tenido que suceder? Que suceder para que los, así como los hombres se desarrollaron desde los olímpicos que mencionas en este juego, que nada más podían entrar hombres y que si eras mujer, te mataban, por querer ver deportes, te mataban. Creo que desde ahí empieza como un, tú siéntate, ¿no? Acá vamos a estar haciendo cosas los hombres. ¿Crees que viene un cambio a partir de esto? ¿Crees que vamos a ver simplemente como mujeres más poderosas, con mayores habilidades? Es una pregunta fascinante que yo me echo muchas veces y que, a ver, se debate en diversas esferas y tiene que ver con cuestionarnos incluso el ¿queremos nosotras acceder necesariamente a los mismos espacios bajo las mismas reglas de este juego? Porque este juego fue creado por y para hombres. Entonces, está basado en un montón de ideas y preconceptos que para mí, de entrada, ya traen una falacia detrás o tienen un déficit. ¿Me ayudas un poco? Sí. Por ejemplo, siempre se dice, es que hay que acceder al poder. Es que el poder tiene per se ya una carga de dominación. Y el mundo lo hemos construido a través del poder, o sea, de la dicotomía entre el poder y la dominación. ¿Por qué queremos las mujeres acceder a eso? ¿Por qué no podemos mejor plantearnos sobre la mesa debates en donde tal vez destaquemos otros valores del liderazgo que en teoría están más asociados a las mujeres, que son el cuidado, el trabajo en equipo, la atención desde otro lugar? O sea, los hombres conciben la competencia porque están articulados así socialmente, no es que biológicamente estén articulados así, sino que se les ha educado así a decir, vamos a doblegar al otro, pero lo voy a humillar. Y eso se hace muy, 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 muy patente en el deporte. En el básquet se mira mucho. Por ejemplo, ¡A huevo! ¡Toma, dale! Es como, ¿por qué eres así? O sea, o en el lenguaje, pierde un equipo 5 a 0, nos lo cogimos 5 veces, o le metieron una violada de 5 veces. ¿Por qué se asume que una cosa así tiene que ver con la dominación, con la violencia y con el maltratar al otro? Entonces, me voy con todo este viaje para decir que creo que tenemos que replantearnos cuáles son los lugares aspiracionales en nuestra sociedad. ¿Queremos verdaderamente aspirar a ese lugar en donde ya tengo todo el poder y soy súper dominante y ahora yo quiero estar aquí? Yo creo que la lucha feminista y la lucha de las mujeres no tiene que ir a ese lugar. No queremos ser como han sido los hombres toda la vida porque ve cómo está el pinche mundo gracias a que han sido así toda la vida, mano. O sea, hay que reestructurar. Sí. O sea, hay que construir nuevas ideas y nuevos espacios desde otra concepción de la vinculación humana. Pero el hombre necesita hacer la labor y comprender. O sea, necesita guiarse más y comprender tantito. Puedes repetir eso varias veces. Y dejar de colocarte en tendencias cada vez que narras la pinche Champions, güey.